Muy buenas noches, seguidores de Tiempos Noticias, nos encontramos en estos momentos aquí en el cruce de la calle 12 por 21 de la colonia Morelos, donde se registra un hecho de tránsito, donde pues bueno, ustedes lo están viendo en su pantalla. Bueno, pues bueno, ustedes también en su pantalla, seguidores de Tiempos Noticias, que se registra un hecho de tránsito en esta colonia, cruce de la calle 12 por 21, donde pues se ven involucrados esta motocicleta y este vehículo Spark color rojo, donde pues no sabemos cómo fue este hecho de tránsito, porque pues estamos llegando a este lugar, pero pues tienen acordonados los elementos de la Policía Estatal Preventiva, pues ambas, ambos cruces, donde pues afecta un poco la circulación, pero pues bueno, ese hecho de tránsito en esta esquina, donde agentes de la Policía Estatal Preventiva llegan a atender este reporte, donde pues al parecer el vehículo es el que atropella al motociclista, pero no sabemos cómo haya sido este hecho de tránsito, lo que sí ya agentes de vialidad ya se encuentran aquí en el lugar, tomando conocimiento ya de lo sucedido en este percance vial, que se registró en la calle 12 por 21 de lo que es la colonia Morelos. Los paramédicos de la Cruz Roja están valorando a las personas lesionadas a bordo de la ambulancia, donde pues usted lo está viendo que los paramédicos están allá al fondo, al igual que elementos de la Policía Estatal Preventiva y elementos de vialidad, se encuentran tomando conocimiento de lo sucedido en este hecho de tránsito que se registró aquí en la colonia Morelos. Les invitamos a darle like y compartir, seguidores de Tiempos Noticias, a nuestra transmisión que estamos trayéndole en vivo, donde pues es este vehículo Chevrolet Spark y hasta motocicletas que se ven involucradas en este hecho de tránsito. Bueno, no sabemos quién será el culpable de este hecho de tránsito, pero pues son los dos vehículos involucrados hasta el momento en este choque. Esta información es la información, seguidores de Tiempos Noticias. Les agradecemos estar al pendiente de la información que les estamos trayendo hasta el momento. Les invitamos a darle like y compartir para que usted siga enterado a través de nuestra página de información. de lo que acontece aquí en nuestro estado. Vemos que están asegurando a una persona, les conocemos cuál sea el motivo. Pero pues es lo que está aconteciendo en estos momentos. Lo que se está registrando en la calle 12 por 21 de lo que es la colonia Morelos, seguidores de Tiempos Noticias, les agradecemos estar al pendiente. Vemos que hay una persona asegurada en este hecho de tránsito. Vemos que aparentemente bajo los influjos del alcohol esta persona y pues bueno, la están asegurando y lo van a subir a la patrón. Tenemos que depuis tantas casas que no dice la patrón, la ad unaging de la patrón, donde están en eseенный tratamiento. La cocina landa un ataque. Tены pasadas. 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 Y pero la máquina. Tensas castas en las botas. No lo sé Pues bueno, vemos que van a Ya este Se van a retirar los elementos De la policía estatal preventiva Para asegurar a esta persona Mientras tanto sigue el hecho de tránsito En este cruce La calle por 12 De la colonia Morelos Donde pues vecinos al parecer Vecinos al parecer Fueron los que vieron lo sucedido Bueno, llevan a esta persona asegurada Seguidores de Tiempo Noticias Les agradecemos estar Al pendiente de la información Pues es lo que está Aconteciendo Seguidores de Tiempo Noticias Pues bueno, en la información Seguidores de Tiempo Noticias No sabemos Por qué se hayan llevado a asegurar A esta persona Pero pues bueno Es un hecho de tránsito Que se registró aquí en la calle 12 por 21 De la colonia Morelos Donde pues bueno Hay personas lesionadas No sabemos si esta persona Venía manejando Cual vehículo Pero pues se la llevaron asegurada Al parecer a la Fiscalía General del Estado Para el deslinde De responsabilidades La información es la información Seguidores de Tiempo Noticias Les agradecemos Estar al pendiente De la información Que les traemos hasta el momento Les invitamos a darle like Y compartir Espero que se siga enterado De las noticias Vemos que hay otra persona Que baja de la ambulancia Al parecer Es el motociclista El que termina Pues lesionado Termina lesionado Luego de ser Atropellado Pues hasta aquí Nuestra información Seguidores de Tiempo Noticias En la descripción Pues vamos a estar trayéndoles A todos ustedes Pues la información De lo sucedido Les invitamos a darle like Y compartir Para que se siga enterado De las noticias A través de Tiempo Noticias